A continuación damos paso al doctor Fabián Juliao con su conferencia Tratamiento Actual de la Colitis Ulcerativa. El doctor Juliao es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, gastroenterólogo y endoscopista de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro fundador de PANCO, presidente de GECOL, Grupo de Enfermedad de Crohn y Colitis Colombiano. Es primer vicepresidente y actualmente acaba de ser nombrado presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para el próximo periodo. Damos paso al doctor Fabián Juliao. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Mil gracias a la Asociación Colombiana de Gastro por invitarme a este evento de cuidado primario en gastroenterología. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta que es el tratamiento actual de colitis ulcerativa. Voy a empezar por decir que la epidemiología en colitis ulcerativa, el primer caso reportado fue en Londres por Samuel Wilkes en 1859, al inicio de la Revolución Industrial. Posteriormente, el primer caso reportado en China fue en 1956 y el primer caso en Colombia fue reportado por Patiño y Sánchez en Bogotá en 1944. O sea que tenemos el primer caso de colitis antes que China. Y miren acá cómo han ido creciendo los casos de colitis ulcerativa en países industrializados, como en este caso Inglaterra, pero probablemente la curva de nosotros es esta. No somos países en vía de desarrollo y cada vez estamos viendo más pacientes con colitis ulcerativa. Esto lo demostró recientemente Paulo Cox en una revisión sistemática que tuvo la oportunidad de participar, donde se ve que tanto colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn ha incrementado la prevalencia. Recientemente nosotros publicamos este artículo en Medicine este año en febrero, donde vemos la tendencia en la epidemiología tanto en Crohn como en colitis ulcerativa y describimos el fenotipo de una serie de casos de pacientes colombianos y la prevalencia para colitis ulcerativa para 2017, 58 en 100.000 pacientes, más o menos una prevalencia intermedia comparado con otros países a nivel mundial. Esto es cómo va la prevalencia en colitis ulcerativa. Miren acá en azul, esto es para 2010, menos de 40 por 100.000 habitantes. Miren cómo ya para 2017, casi 60 por 100.000 habitantes, como les mostré en el mapa. ¿Y qué proporción colitis ulcerativa de enfermedad de Crohn tenemos? Nosotros hicimos un registro colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal, donde participaron 17 centros a nivel de todo el país con 2.291 pacientes, lo cual la proporción colitis ulcerativa por enfermedad de Crohn es de 4 a 1. Anteriormente, estudios previos, incluso nosotros en el Hospital Pablo Tobón Uribe, la relación era de 5 a 1, aunque eso se ha ido acortando. ¿Y cuál es la historia natural de la colitis ulcerativa? Miren acá, este estudio de corte, una revisión sistemática. Miren en cuanto al fenotipo, casi que un tercio de los pacientes que tienen, por ejemplo, proctitis, van a tener colitis izquierda o colitis extensa. Otro porcentaje de colitis izquierda van a extenderse a colitis extensa. La tasa de actividad en cuanto a la tasa de recaída a 10 años, casi que un 2 de cada 3 pacientes van a recaer. Alrededor de la mitad de los pacientes con colitis ulcerativa van a requerir hospitalización. A 10 años la tasa de colectomía puede ser hasta de 10%, o sea, 1 de cada 10 pacientes con colitis ulcerativa va a terminar con colectomía y a 20 años puede ser hasta el 20%. Por lo tanto, no es una enfermedad, todo el mundo dice, no, que la colitis más suave que la enfermedad de Crohn no siempre es así. Lo otro es la tasa de cáncer colorectal. Miren, a 30 años de seguimiento, entre 2.1 a 7.5% de los pacientes a 30 años pueden desarrollar cáncer colorectal. Por lo tanto, hay que hacer vigilancia en estos pacientes. Entonces, para definir el tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, clasificar y estratificar el riesgo individual. Entonces, ¿cómo definimos actividad? Tenemos la clasificación de Trulofan-Witt, publicada en 1955. Hace más de 60 años y todavía la seguimos usando, donde habla de que hay actividad leve, menos de 4 deposiciones sin ningún signo de toxicidad sistémica, entre leve y severa, lo que llamamos moderada, 5 a 6 con señales mínimas de toxicidad, y severa, que es un cuarto de los pacientes, 25%. Hay más de 6 deposiciones, pero miren, anemia, taquicardia, fiebre, BCG elevada y PCR incrementada, que fue lo último que le agregó ECO en las guías publicadas en 2017. Entonces, esto habla de severidad de la enfermedad. La extensión se sigue por la clasificación de Montreal entre colitis proctitis, como pueden ver acá, colitis izquierda y colitis extensa para adultos. En pediatría se habla de colitis extensa y pancolitis. Nosotros en adultos no manejamos el término de pancolitis. Miren que acá un tercio de pacientes tienen proctitis, un tercio tienen colitis izquierda y alrededor de un tercio también tienen colitis extensa. Obviamente, a mayor extensión, pues el pronóstico es peor. Y también tenemos que tener en cuenta la actividad endoscópica de la colitis ulcerativa. Para eso tenemos dos índices bastante utilizados, que son el score de U6, descrito por Simon Travis en Oxford, en Reino Unido, y el Mayo Score, que se utiliza mucho en estudios clínicos, donde cero cuando tú ves todo normal, uno cuando hay alteración del patrón vascular, algo de eritema, dos, cuando hay pérdida del patrón vascular, y tres, cuando hay sangrado espontáneo con el equipo y ulceración. Entonces, es importante siempre describirlo en los reportes en colonoscopia en pacientes con colitis ulcerativa. Y por último, la calprotectina. La calprotectina es una proteína de los neutrófilos que se incrementa cuando hay compromiso inflamatorio en pacientes con patologías colónicas, no necesariamente solo colitis ulcerativa. Pero miren, en colitis ulcerativa, si tienes un score de Mayo, si tienes un nivel de calprotectina de 250, siempre va a haber actividad endoscópica, como pueden ver acá. Si tienes 150, se asocia con Mayo Score de 0, o sea que el paciente tiene cicatrización de la mucosa, y menor de 100 de calprotectina se asocia con lo que llamamos remisión histológica. Recientemente hay una nueva clasificación, que es una adaptación de los criterios de Trunlof and Wheat en el American College Gastroenterology, donde pueden ver que además del número de posiciones, si hay sangre o no, se habla de la urgencia que tiene el paciente para ir al baño. Entonces, por ejemplo, si la urgencia es bien a menudo, bien frecuente, se habla de moderada severa. Adicionalmente ya se incluye la calprotectina fecal como un índice de severidad en esta clasificación, y también se incluyen marcadores endoscópicos, bien sea el Mayo Score o el U6 que ya les mencionaba. Me parece más completa, tiene en cuenta la parte endoscópica que es clave. Yo creo que hoy en día solo con síntomas no podemos manejar un paciente con colitis ulcerativa. Lo otro importante es la estratificación de riesgo. Esto lo tomamos de un algoritmo que publicó la AGA hace unos años en Gastroenterology, donde dice que si tú tienes compromiso anatómico limitado, por ejemplo, proctitis o enfermedad, compromiso endoscópico leve, tienes bajo riesgo, pero si tienes colitis extensa, ulceras profundas, edad menor de 40, a los pacientes jóvenes les va peor, PCR, BSG, elevada, que si requieres esteroides del diagnóstico de la enfermedad, o si tienes historia de hospitalización, o infección por clostridium difícil, o citomegalovirus, vas a tener mayor riesgo. Entonces, con esto, el famoso consenso Strike 1, publicado desde 2015, nos dice de que si un paciente está en actividad de la enfermedad, posterior a evaluar la severidad, el riesgo de progresión que ya explicamos, se le seleccionan los target o los objetivos terapéuticos, y si están activos, hay que hacerle cada 3 a 6 meses seguimiento, y si está en remisión, cada 6 a 12 meses. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos según Strike 1? Básicamente que el paciente, los famosos PROS, o Patient Reported Outcome, o sea, los síntomas del paciente que tienen que resolver, que resuelva el sangrado rectal, que normalice su hábito intestinal, pero no solamente se contenta uno con eso, sino también que haya cicatrización de la mucosa, un mayo o un U6 score de 0, y aunque el histológico no es una recomendación del Strike 1, pues hay índices disponibles para medir también la actividad histológica. Y como biomarcadores adjunto, esto cambia un poco, como vamos a ver más adelante, proponían que la calprotestina fecal estuviera menor de 100. Entonces, si tú lograbas estos targets o estos objetivos terapéuticos, el paciente seguía con el tratamiento, pero si no debías de modificar el tratamiento. Que es, recientemente, hace un par de meses salió el Strike 2, publicado en Gastroenterology este año, donde ya no excluyen a la proteína C reactiva y a la calprotestina como target, como objetivos terapéuticos en coliturcia reactiva, ni los ponen como target adjunto, sino que los ponen como normalización de PCR, como objetivo a corto plazo, lo mismo que la respuesta sintomática, y como target intermedio que disminuya la calprotestina a rangos normales, y definitivamente a largo plazo el paciente tiene que tener cicatrización endoscópica, normalizar la calidad de vida, y que no tenga discapacidades. Como objetivos terapéuticos a futuro en coliturcia reactiva, nos hablan de la cicatrización histológica. Y esto es importante, la cicatrización histológica, miren esta reciente publicación en el Clinical Gastroenterology, donde el riesgo de recaída en coliturcia reactiva, remisión endoscópica, o sea, pacientes que estaban perfectos endoscópicamente, pero tenían actividad histológica, tenían 2.4 veces más chance de recaer comparado con aquellos que no tenían actividad histológica. Por lo tanto, a largo plazo va a ser un target interesante, un objetivo. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento de coliturcia reactiva? Entonces, miren la evolución terapéutica en coliturcia reactiva desde 1859, la primera vez que Wilkes utilizó el término de coliturcia reactiva, que ya les mencioné. Al principio, todos estos pacientes se operaban. Posteriormente, y miren que casi 80 años después, empiezan los antiinflamatorios como la sulfasalacina, 5-ASA. En los 60 empiezan la satioprina. Posteriormente, en el 97, el primer antitnf, inflisimab. Posteriormente, empiezan otros antitnf y en 2013, antiintegrinas. Posteriormente, en 2016, empiezan ya los biosimilares. Inhibidores ya como tofacitinib 2018, inhibidores de interleuquina 12-23 en 2019, aprobado para coliturcia reactiva. Y a futuro vamos a tener otras cosas, como inhibidores interleuquina 23, inhibidores de fosfodiesperaza, inhibidores de tola y receptor, inhibidores del receptor S1-P1, que básicamente lo que hacen es secuestrar el leucocito dentro del ganglio linfático para que no vaya a expresarse ni activar otros leucocitos y producir más citoquinas inflamatorias. ¿Qué tenemos en cuanto a preparaciones 5-ASA? Tenemos supositorios. Si tú tienes una proctitis, con supositorio es suficiente. De pronto, si tienes protosimoiditis, espuma puede ser. O incluso, si tienes una colitis izquierda, enema, pueden alcanzar hasta el ángulo esplénico. Sin embargo, si tienes una colitis extensa, probablemente tienes que dar terapia oral, bien sea tabletas o bien sea gránulos de mesalacina. ¿Qué funciona mejor para inducir remisión? Definitivamente la combinación es clave. Independiente de la extensión, si tú das oral más rectal, o sea, 5-ASA tópico, les va mejor comparado con 5-ASA solo, como pueden ver acá. Las dosis de más de 3 gramos al día y 2 a 3 gramos al día funcionan. Miren, sin embargo, dosis de mesalacina por debajo de menos de 2 gramos al día no funcionan, por lo tanto, no les recomiendo para inducir remisión. Yo uso casi siempre de 3 gramos en promedio, 3 a 4 gramos. Lo otro que también funciona es la abudesonida multimatriz. Recientemente, pues, también en Colombia, es una opción en pacientes que fallan a inducción de remisión con mesalacina, pero ojo que aquí tenemos colitis ulcerativa leve a moderada. En pacientes como moderada a severa, probablemente el esquema es diferente. Para mantenimiento de remisión, esta revisión sistemática de Ford hace algunos años, 11 estudios aleatorizados controlados, más de 1.500 pacientes, demuestra que sí funciona en 5-ASA para mantener remisión. Lo mismo en pacientes con colitis ulcerativa leve a moderada y el número necesario a tratar es de 4. Para mantenimiento de remisión, entonces, para inducción y mantenimiento de remisión, el OR es 2.3 para inducción y el OR para mantenimiento de remisión con terapia tópica, que es 5-ASA tópica, es de 2.8. Por lo tanto, pacientes con proctitis, terapia tópica es suficiente, sin necesidad de darle terapia oral. ¿Qué pasa con la astiopurina? Astioprina, 6-mercatopurina, básicamente para inducción de remisión no sirve, no las traigo acá por eso, pero para mantenimiento de remisión sí, mire, comparado con placebo, para mantener remisión no pasa por uno, es beneficiosa. Y comparado con 5-ASA, la astiopurina funciona mejor que 5-ASA para mantener remisión. Se deja para pacientes que es como un ahorrador de esteroides, pues, como vamos a ver más adelante. ¿Qué otras herramientas terapéuticas tenemos? Entonces, tenemos la terapia biológica y el advenimiento de las pequeñas moléculas para el colito ulcerativa moderada severa. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Tenemos infliximada, limumay, golimumab, como anti-TNF. Tenemos como inhibidores YACs, sobre todo PANYAC, sobre todo PANYAC1, YAC3, Tofacitinib, que miren que el mecanismo de acción intracelular y tiene la ventaja de que es tabletas orales, este YAC inhibidor, pues son pequeñas moléculas. Y Ustequinumab, que todavía no está probado en Colombia, no lo tenemos en Colombia para colito ulcerativa, pero ya está probado por la FDA y la EMA para uso en colito ulcerativa. Es un inhibidor de las unidades P40, por lo tanto, inhibe tanto la interleuquina 12 como la interleuquina 23. También tenemos inhibidor de alfa-4-beta-7 integrinas, que es el vedolizumab, que actúa más a nivel de intestino directamente, es selectivo gastrointestinal, por lo tanto, el perfil de seguridad es mucho mejor comparado con anti-TNF y otro tipo de moléculas. Siempre nos preguntan cuál de los biológicos, pequeñas moléculas funcionan mejor. Todas funcionan. Para que estén aprobados, tienen que haber funcionado en los estudios pivotales que se realizaron. Miren, Adalimumab vs. placebo funciona. Golimumab vs. placebo también funciona. Infliximab también. Tofacitinib también funciona. Ustequinumab también funciona. Miren que no pasan por el 1. Y vedolizumab también funciona. O sea, como primera línea en pacientes que no hayan estado expuestos a terapia biológica, pues todos estos que les mencioné funcionan. Sin embargo, en pacientes que ya estuvieron expuestos a anti-TNF, por ejemplo, que ya recibieron Infliximab o Adalimumab o Golimumab, miren que Adalimumab no funciona. Una vedolizumab muy poco, por lo tanto, Tofacitinib es de elección, que es la que contamos nosotros aquí en Colombia. Y Ustequinumab, que todavía no está en Colombia, también puede ser una opción en estos pacientes que ya estuvieron expuestos a anti-TNF. O sea, que cambiar un mecanismo de acción diferente es una buena opción en este tipo de pacientes. Otra pregunta muy frecuente es si el Infliximab lo usamos solo o en terapia combinada con inmunosupresores. Esta revisión sistemática ya hace más de cinco años demuestra estudios, el A2, un estudio de Armus y de Italia y el estudio SICSES de Remo Panachoni demuestra que hace seis meses es mejor la combinación comparada, miren acá, no pasa por uno, comparada con monoterapia con Infliximab. Recientemente, hace un estudio que me parece bien interesante que es el estudio Varsity, donde comparan Bedolizumab versus Adalimumab en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa. Miren que las tasas de remisión clínicas son mejores con Bedolizumab, esto fue de diferencia significativo, tanto en pacientes que estuvieron previamente expuestos a antitnf, es un poco menor la respuesta como en pacientes que no habían recibido antitnf, pacientes naíves. La respuesta endoscópica también es mejor, es significativa acá la tasa de respuesta con Bedolizumab comparado con Adalimumab, sin embargo, la tasa de remisión libre con esteroides no hubo diferencia entre los dos grupos. Estos estudios son interesantes porque te permiten comparar directamente una molécula con otra. Otra pregunta que siempre nos hacen es si ya tenemos un paciente con colitis ulcerativa moderada severa, ya estás con antitnf, ¿será que continuamos manejo con 5-ASA? Esta revisión sistemática publicada el año pasado por SIN demuestra que no hubo diferencia significativa en si continuar el 5-ASA o suspenderlo. Por lo tanto, en algunos pacientes yo los estoy suspendiendo, sin embargo, pacientes cuando tienen mucho tenesmo rectal le continúo 5-ASA tópico. Este es el algoritmo de manejo que publicamos en la revista colombiana de gastroenterología en diciembre del año pasado donde dice que si tú tienes un paciente con colitis ulcerativa moderada severa, pues la dosis de prednisona es 40 miligramos, no usamos 60, parece que es igual y tiene más efectos adversos cuando utiliza 60. Espera respuesta en 2 a 4 semanas y el paciente responde, disminuye gradualmente la prednisona y lo deja en mantenimiento con 5-ASA oral, 2 gramos al día. Si el paciente no le logra quitar la prednisona porque se vuelve dependiente de la prednisona, tienes la opción de usar asatioprina como un ahorrador de esteroides. Si el paciente no te responde a la prednisona y si es moderado, probablemente voy a utilizar vedolizumab como primera línea, pero si tiende más a ser la actividad severa, probablemente voy a utilizar un antitnf, ustekinumab, es una opción pero todavía no lo tenemos en Colombia. Si el paciente no te responde antitnf, tofacitinib es una muy buena respuesta tener en cuenta bien el perfil de seguridad de cada paciente. Si no te responde a nada, probablemente vas a terminar en colectomía lectiva. ¿Qué pasa en coliturcia activa activa severa? O sea, el paciente que tienes que hospitalizar porque tiene mucha actividad en la enfermedad para inducir remisión los esteroides intravenosos funcionan bien, casi que de 3 pacientes 2 te van a responder esteroides intravenosos sin necesidad de utilizar terapia biológica ni utilizar ciclosporina, el NNP es de 3 como pueden ver acá. Si ya no te funciona el esteroide intravenoso, probablemente vas a usar dos cosas, uno ciclosporina u otro infleximab. ¿Cuál es mejor? La revisión sistemática en cuanto a la tasa a respuesta a corto plazo y tasa de colectomía a 12 meses, no encontró diferencia entre infleximab y ciclosporina, pero miren que los estudios no controlados sí hay diferencia a favor de infleximab tanto en respuesta a corto plazo como tasa de colectomía a 12 meses de seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos en coliturceratía aguda severa? Pacientes que colocamos hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas, prefiero siempre hidrocortisona que metilprenisolona, la dosis de metilprenisolona si le van a usar siempre de 60 miligramos al día. Mide respuesta en el día 3 a 5, si el paciente no te responde usa terapia rescate, 5 a 10 miligramos por kilo cuando uso 10 miligramos por kilo cuando la PCR está bastante elevada la albúmina está muy baja cuando hay lesiones endoscópicas severas. Siempre prefiero infleximab sobre ciclosporina porque es mucho mejor tolerado el infleximab y con ciclosporina necesita hacer muchas cosas para poder utilizarlo, hay que medir niveles séricos, hay que medir niveles de magnesio, hay que mantener el paciente hospitalizado porque se le elevan las cifras de tensión arterial, entonces me parece más fácil usar infleximab. Si el paciente no te responde al día 5 o 7 después de empezar infleximab o ciclosporina el paciente tiene que ir a colectomía semielectiva y este paciente desde que llega al hospital debe conocerse por el coloprotólogo cirujano gastrointestinal para esta cirugía. Si el paciente responde a la hidrocortisona lo sigues con prendisono oral y probablemente a futuro vas a usar azateoprina, antitnf, vedo, ustekinumab e incluso tofacitinib. Hay estudios recientes de que hablan la utilidad de tofacitinib en estos pacientes cuando no responden o cuando ya vienen con infleximab es una opción usar tofacitinib y cuando no responden a los esteroides. Me encanta esta diapositiva de la pirámide de seguridad biológica esto es súper importante sobre todo en personal en riesgo para pacientes a mayor edad pacientes con antecedentes de tumores donde habla de que los medicamentos más seguros probablemente van a ser vedolizumab, ustekinumab, intermedios, antitnf, teopurina, su tofacitinib un poco menos seguro terapia combinada inmunosupresores más antitnf menos segura y los esteroides definitivamente son las drogas menos seguras por lo tanto siempre se sugiere usarlo por corto tiempo. Recientemente me encanta este artículo publicado hace un par de meses en Gastroenterology donde habla del enfoque en pacientes con recientemente diagnosticada enfermedad inflamatoria intestinal y se habla tanto para Crohn como para colitis ulcerativa pero para resumir un poco lo que hemos conversado si es leve probablemente 5-asa oral y otópico es una opción si es moderado puedes considerar 5-asa pero probablemente ya tienes que empezar a usar oteopurinas o vedolizumab o ustekinumab pero si es severo definitivamente antitnf son los de elección opción ciclosporina o la otra opción sería pues colectomía si no te responde esta terapia de rescate dos consideraciones especiales en pacientes con manifestaciones preintestinales si hay psoriasis o artritis psoriática ustekinumab es una opción y otro tipo artritis como espondilitis o estas espondilortopatías axiales antitnf es la mejor opción no piensen que todo es biológico en nuestro registro colombiano enfermedad inflamatoria intestinal la revista de gastroenterología de México publicado hace un par de meses habla de que 47% de nuestros pacientes en Colombia de los 2.291 requieren biológicos y en colitis ulcerativa solo 18.5% sin embargo esta tasa algunos compañeros internacionales amigos nos han dicho que es un poco alta para colitis ulcerativa a futuro que tenemos tenemos inhibidores S1P moduladores lo que les decía secuestran el leucocito en el ganglio linfático aquí tenemos animos recientemente autorizado por la FDA para manejo en colitis ulcerativa van a salir bloqueadores de interleuquina 23 como Rizanquizumab estamos pendientes estudios en colitis ulcerativa también nuevos antitegrinas como ontamalimab etrolizumab otro individuo de integrina también que probablemente va a salir pronto al mercado para uso en colitis ulcerativa y definitivamente van a salir nuevos anti-YAC en este caso por ejemplo upacitinib que es más específico para YAC1 YAC2 no tanto YAC3 y filgotinib upacitinib recientemente ha mostrado resultados metedores en colitis ulcerativa entonces para terminar estudios recientes demuestran que la colitis ulcerativa es cada vez más frecuente tanto en Colombia como en Latinoamérica con los estudios que hemos realizado para definir el tratamiento es necesario determinar actividad extensión estratificar riesgo individual y seguir los algoritmos que ya mencionamos no todos los pacientes con colitis ulcerativa van a requerir terapia biológica más de la mitad con mesalacina tienen pacientes en terapia con antitnf probablemente no requieran continuar manejo con 5 ASA esto hay que individualizar cada caso y definitivamente nos gustaría más estudio cabeza a cabeza como el varsity para posicionar mejor terapia biológica en pacientes con colitis ulcerativa mil gracias por la atención y por la invitación con colitis ulcerativa con colitis ulcerativa con colitis ulcerativa